El Senado comenzará a debatir el miércoles el memorándum de entendimiento con Irán para interrogar a los acusados del atentado a la AMIA. Los principales bancos del país confirmaron que mantienen sus descuentos y promociones en supermercados y cadenas de electrodomésticos. Aprobaron el listado de 54 útiles escolares para conformar distintas canastas con un aumento del 8% respecto de los precios del año pasado. Más de 2 millones de turistas recorrerán el país durante el fin de semana largo de carnaval, lo que motiva a un intenso movimiento en rutas, terminales de ómnibus y aeropuertos. Los grupos europeos a favor del diálogo entre Argentina y Reino Unido por Malvinas acordaron impulsar el debate con sus eurodiputados. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, dijo que el gobierno de Santa Fe se negó a firmar los protocolos para unificar criterios de actuación de las fuerzas. La Unión Europea aprobó un fuerte ajuste de 34.000 millones de euros en el presupuesto 2014-2020, tal como impulsaban Alemania y Gran Bretaña. Sobre Riquelme, Carlos Bianchi dijo que un jugador solo no va a salvar a todo el equipo y lamentó su ausencia en la pretemporada.